¡Alberto Pedraza! ¡Fueba! ¡Alberto Pedraza! ¡Alberto Pedraza! ¡A bailar, a gozar! ¡Alberto Pedraza! Este sábado 15 de abril, ¡Gran Baile de Sábado de Gloria! Leonardo de la Manchester, ubicado entre Manchester y Western. ¡Te presenta! Desde San Juan de Aragón, México. ¡Alberto Pedraza! ¡Alberto Pedraza! ¡Alberto Pedraza! ¡Alberto Pedraza! ¡Con su ritmo y sabor! ¡Alberto Pedraza! ¡Tocando con todo su sabor a cumbia! ¡Quiero bailar, muchachos! ¡La Guaracha sabrosona! ¡Además, el grupo que está causando sensación! ¡Naocali! ¡Me basta, me basta, me basta! ¡Solo con tu amor! ¡Con toda su música! ¡En vivo! ¡El grupo escala! ¡En cabina sonidera, se presentan sonido rumbandela, frecuencia antillana, barrio pachanguero, Bombay, Tinder, Azteca, Zambale, fascinante, y festejando su cumpleaños, sonido Venezuela. Así que ya lo sabes, la cita es Leonardo de la Manchester, ubicado en 1735 Manchester Avenue, Los Ángeles, California. Para más información, al 723-535-1552, venta de boletos en Panadería Valle Oaxaqueño, entre esquina de Bermond y Bénix, Mercado Benito Juárez, entre esquina de la Normandie y la Ocho, Restaurante Sabores Oaxaca, entre esquina de la Ciénega y Bénix, y el Tiquetón Punta Com. ¡Alberto Pedraza! ¡Te esperamos! ¡No faltes! ¡Sanchester, Music y Gaona! ¡Romón Jones! ¡Invita! ¡15 de abril! ¡Alberto Pedraza!